Vamos a hacer el plato más importante de Edenia, más representativo y más icónico que es el arroz a banda. Un plato que requiere cierta destreza, algo de conocimiento, un buen fondo de marisco, un buen fondo de pescado y una serie de pasos que vamos a ir viendo en este momento. De entrada, el caldo de marisco ya está hirviendo, colado y a punto de sal, salto importante para cuando tengamos que mojar el arroz. Por otro lado, tenemos los ingredientes para el final de la receta o de lo que ya sería el arroz en la paella, aceite de oliva, sepia, trozos de pescado, puede ser el mismo pescado que hemos utilizado para hacer el fondo, pimentón, tomate natural rallado y ya levemente pochado, hebra de azafrán y arroz. El arroz en este caso es un arroz de tipo senia, es un arroz que se cultiva tradicionalmente en nuestra comunidad valenciana y que es el arroz que absorbe el sabor ideal para este tipo de elaboraciones. Partimos del aceite de oliva, vamos a esperar que se caliente y una vez caliente levemente la base de la paella, iremos incorporando los ingredientes. Nos interesa que haya una temperatura mínima en la paella para que los ingredientes que estamos incorporando, como el caso de la sepia y del pescado, no suelten agua y se doren. Aceite bien caliente y lo primero que vamos a incorporar es la sepia y los daditos de pescado. Vamos a buscar que se dore levemente recuperando un poco el flavor necesario para una elaboración así. Incorporamos el pimentón, utilizamos un pimentón agridulce de la vera. Lo hagamos rápido, importante que no se queme. Le incorporamos el tomate que ayuda a que esto no suceda. A continuación, el arroz. Movemos bien, hacemos este sofrito del arroz, integrándolo. Buscamos un arroz que quede una película muy fina. Y automáticamente lo que hacemos es mojar. Y lo que vamos a hacer es dejarlo reposar estos dos minutos e irlo moviendo para que veáis cómo realmente ha quedado. 고 gripe Das Añarrei Son Salt Son 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 gatherings Gracias por ver el video.